...con el móvil desde Mar del Plata, porque Majo está muy bien acompañada. ¿Cómo estás, Majo? ¿Cómo va, Gaby? Sí, estoy excelentemente acompañada, porque estoy con la señora actriz Claudia Lapacó, disfrutando de este día en Mar del Plata. Está maravillada ella después de 17 años sin venir a Mar del Plata. Mirá dónde te trajimos. Lugar maravilloso. ¿Cómo te va, Gabriela? Hola, Claudia. Y estoy con la actriz Claudia Lapacó. ¡Qué lindo día le está tocado! Feliz de poder presentar. Sí, hermoso. Estoy contenta, porque yo hacía 17 años que no hacía temporada en Mar del Plata, que siempre estrenaba en Buenos Aires, y hemos traído, luego de dos años de hacer Filomena Marturano, la hemos traído aquí. Una hermosa obra que ha dado muchas satisfacciones, ¿no? Ya lo creo. Amo hacer esta obra. Cuando Dani Mañas, hace más de dos años, me llamó desde Nueva York para ofrecérmela. Realmente para mí fue un momento extraordinario. Y, bueno, me ha ido muy bien. Y ya has tenido muchos hijos en estos años, hablábamos, ¿no? Porque, claro, de los diferentes elencos allí en Buenos Aires y aquí en Mar del Plata, ¿cuántos hijos has tenido? Filomena tiene tres. Mi Filomena ya ha tenido nueve. Ya ha tenido cuatro dianas. Ya hasta Doménico me abandonó en un momento el divino de Antonio Grimau, bueno, porque estaba contratado para hacer el Avaro de Mollea para el San Martín. Y entonces cuatro o cinco funciones las hizo Héctor Calori, que también estaba muy bien. Y acá en Mar del Plata estoy felicísima porque enero, que justamente va a terminar con estas tres funciones que vienen el viernes, sábado y domingo, tuvo oportunidad de presentarse profesionalmente mi nieta Bárbara Tilly, porque quien hacía la mucamita, Milagros Almeida, cuando se habló de venir a Mar del Plata, ella ya tenía un viaje pago a Europa con su marido, bueno. Y entonces Dani Mañas, que tiene un muy buen ojo, llamó a mi nieta, no fue idea mía. ¿Y cómo es trabajar con tu nieta? Contame esa experiencia. Extraordinario. Es extraordinario. Pero imagínate que no es habitual que una abuela a un protagonista pueda trabajar con su nieta en el escenario. Y fue algo extraordinario. Yo la he visto en muchas muestras de ella y también en sus muestras de canto. Sé que tiene talento, pero no sabía cómo iba a reaccionar en un equipo de profesionales. Y bueno, no se notó la diferencia, todo el mundo la felicita, es encantadora, es hermosa. Así que bueno, todo el mundo me va a tener que, me dice que va a tener un gran futuro. Y yo se lo deseo de corazón porque lo merece. Me imagino que le habrás dado todos los tips. Sí, por supuesto. Te iba a decir, tenés que tener un babero, Majo, en el móvil. Te preguntaba si le das varios tips y le das consejos. ¿Cómo es trabajar con tu nieta? Mirá, hemos tenido una relación muy cercana con mis cuatro nietos toda la vida. Ella ya tiene 21 años. Yo no me di cuenta que su vocación era tan firme, tan firme como lo es. Ella hace nueve años que estudia, está en el UNA, la Universidad Nacional del Arte, por tercer año. Pero empezó hace nueve años con Hugo Midón, estuvo dos años. Con Lito Cruz estuvo dos años. Con Elena Tritec, que fue la directora de Filomena Marturano. Si bien ahora ella ya se ha alejado de la dirección, pero quien la dirigió fue la directora sustituta, que es Dalia Elnecabé, a mi nieta. Y también tiene tres años en el esportivo. Entonces, realmente ha tocado muchas formas de actuación con sus diferentes profesores. Y es su pasión, y ella lo va a hacer. Yo simplemente, cuando veo algo que ella realmente lo ha puesto sola, que lo ha descubierto, la felicito. Pero no tuve que decirle que nada estaba mal. Qué lindo es. Te iba a preguntar justamente si vos la llevaste por este camino, pero veo que Solita lo eligió. Solita, lo eligió Solita. Y bueno, esta Filomena te eligió a vos como ha elegido a otras actrices, pero vos desde hace dos años, y bueno, este fin de semana que pasó, festejaron estos dos años de la obra sobre el escenario. ¿Cómo ha ido también transcurriendo en vos esta Filomena, no? Desde aquel momento que arrancó hasta este verano. Y maravilloso para mí, porque sabés, cuando cambian un actor, tiene que estar la adaptación del otro, porque aunque diga la misma letra, aunque haga los movimientos iguales, nunca es la misma persona. Entonces el actor se tiene que adaptar. O sea que a lo largo de dos años yo tuve que adaptarme a muchas cosas. Y es el seguir estando muy atento. Yo soy alguien que se concentra mucho, que ama lo que hace, que lo hago con toda la verdad que puedo, porque lo importante de un actor es transmitir lo que hace al público, que puedan emocionarse, que puedan divertirse, que todo lo que está pasando les llegue de verdad. Y bueno, creo que... ¿Han hecho esta dupla linda ustedes? Con Antonio me llevo extraordinariamente bien. Es además de un gran actor, un compañero maravilloso, él está siempre de buen humor, siempre tiene una palabra linda para decir, es un gran compañero. Pero todos en la obra, todos, porque la relación que tengo que tener con mis hijos en esa escena tan extraordinaria donde les cuento que soy su madre y bueno, que es tan emocionante, realmente los chicos están también compenetrados con la emoción y eso se nota y... Se transmite. Y yo les agradezco que lo hagan, claro, que lo hagan siempre así. Todos los que han estado, todos, absolutamente todos. Se nota que estás disfrutando mucho de este personaje y de esta obra que te ha dado tanto durante todo este tiempo. Muchísimo. ¿Cómo se viene el 2018 para vos? Bueno, primero voy a tener que hacer una participación en una película de Ricardo Darín y Mercedes Morán, que son dos actores que admiro y quiero profundamente. El libro y la dirección son de Juan Vera. Hago la mamá de Mercedes, una señora que consigue un novio a su edad. Muy divertida la escena porque a Mercedes, como hija, no le alegra demasiado que la madre le venga con detalles. Pero es tan linda la posición que toma esta mujer en la vida, que es un poco lo que yo pienso de la vida. O sea, la gente piensa que todo está en la juventud y no es así. O sea, con los años uno va teniendo los mismos sentimientos, a veces los mismos deseos, las mismas ilusiones, en un frasco arrugado. Pero uno no cambia de forma de pensar. Por ahí elige más y hay cosas que son prioritarias. Pero lo que ha escrito Juan Vera me encanta por la vitalidad de esta mujer. Y después, bueno, tengo algo extraordinario para hacer nuevamente un clásico que se me ofrece. Esta vez es José María Muscari, que ya me había llamado cinco veces. Yo nunca podía aceptar porque siempre estoy trabajando, afortunadamente. Y esta vez cuando me llama me dice, bueno, yo creí que me llamaba para hacer algo en el verano. Cuando me dice, bueno, espero que esta vez vamos a poder trabajar juntos. Digo, pero yo estoy ocupada. Dice, no, pero es que es para octubre. Ah, puede ser. Y es algo extraordinario. ¿También es un clásico? Martín también es un clásico, Madre Coraje de Bertolt Brecht, que solo fue hecha dos veces en Buenos Aires. La primera por Sipe Linkowski y la segunda vez por Alejandra Buero. O sea que estoy fascinada, enloquecida y va a ser una gran experiencia con José María. ¿Qué es lo que mirás de los personajes o de los ofrecimientos que te llegan para decir, sí, a esta, quiero hacer esto hoy? Mira, es en la primera lectura que yo sé si me interesa contar el cuento que me toca contar. Yo he dicho que no a grandes obras, sabiendo que son grandes obras, que después han tenido mucho éxito, pero que a mí no me movilizaban de alguna manera. Yo necesito creer en lo que voy a decir, que a mí me movilice. Yo me acuerdo, por ejemplo, con La Laguna Dorada, cuando me la ofrecieron para venir a Mar del Plata, con Pepe Soriano, que es un actor que admiro tanto. Me mostraron un libreto que no me interesó y no lo podían entender que yo la rechazara. Bueno, la trajeron a Charo López de España. Yo ahí ya dije, no me habré equivocado, algo no habré visto. ¿Qué pasó acá? Y me vuelve a llamar el productor, que es el hijo de Telma Viral, un muchacho absolutamente encantador. Me llama a Buenos Aires y me dice, Claudia, ¿vas a decir que estoy loco? No, ¿qué pasó? Me dice, mirá, queremos llevar la obra a Buenos Aires, pero queremos que la hagas vos. Le digo, pero decime una cosa, ¿ustedes hicieron una versión? Me dice, sí. Le digo, bueno, mandame la versión, porque eso que ustedes me dieron a mí a leer, a mí no me había gustado. Cuando leí la versión me enloqueció. Y bueno, y entonces la hice en Buenos Aires. O sea, pero eso fue porque no me habían dado lo que me tenían que dar. Claro, no te habías llegado de la manera. ¿Y el factor humano? No, bueno, humano, extraordinario. Yo con Pepe Soriano iría caminando a Luján también, si quiere. No, sí, no, pero por supuesto. Era algo fantástico, pero a mí me tiene que interesar la obra. Los compañeros, por supuesto, por supuesto. A veces yo también he rechazado cosas porque trabajaba gente con la que yo sabía que no me iba a entender. Nunca voy a decir quién es. Pero bueno, porque yo tengo una mentalidad con respecto al teatro, un concepto de disciplina, energía y concentración. Que tiene que haber química también, es lógico. Que tiene que haber química. Y yo sé de gente que se divierte o que hace chistes por lo bajo. Conmigo no va. Entonces, ¿para qué tener fricciones? Si por ahí al otro le va bárbaro como es. Capaz podés tomar un café con ellos, pero no te resulta la para trabajar. O ir a ver las obras que dan y divertirme, pero no para trabajar. Pero sí, por supuesto, es muy importante con quien el compañero, que uno se encuentre en la mirada, que esté acompañado en lo que uno hace. Claro, que esté la conexión para que puedan transmitir el mensaje al público. Claudia, muchas gracias por este móvil. Te mando un beso gigante. Recordémosle a la gente, ¿dónde te pueden ir a ver? Estamos en el Teatro Provincial, viernes, sábados y domingos a las 21.30. Ojalá que vengan y que lo pasen tan bien como la gente que viene hasta ahora en estos dos años. Que se divierte, que se emociona y que se va feliz de haber visto una gran obra. Un clásico. Un clásico. Gracias. Y Lomena Marturano. Obvio. A ustedes. Gracias, claro. Estamos viendo pronto la película y, por supuesto, ya nos vamos a ver para cuando presenten la obra como sale. Madre Coraje. Exacto. Besos gigantes. Gracias, Majo. Gracias.